Saludos a los estados, hoy aquí en el escenario, y a mi diestra, ya sonado un poco, acá se saca un disco que se llama Los días desiertos, que os recomiendo a todos porque es buenísimo, yo tengo el disco que se lo recomiendo, y se llama Brando. Un pasito más atrás con ese porteo estudiano que le caracteriza, viene de la cuenca niña estudiana, viene Luis Rodríguez, un basqueta increíble. A ver, todavía tengo a Manuel Morín, no es el de Loli Manuel, pero es la verdad, me ha quedado. Y aquí a mi semestre, como ya muchas aventuras, conocéis a Michelle Ferreira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!